Aquí en el novelo de las estrellas y pinturas tropical plus 100% acrílica para mayor durabilidad Se presentan los tres primeros bateadores del INIM Por las estrellas vienen Robinson Cano, Christian Betancourt y Lewin Díaz frente al nuevo lanzador de los Tigres El veterano Jairo Asensio El récord man de la liga en Juegos Salvados Foul saca aquí Robinson Cano ¿Quién es el bateador Brugal? Me dice Tuto que las aires le ganaron al escogido de la serie final del 66-67 64-65 no hubo torneos por la situación política en el país La conmoción que hubo en el país Todavía más tiempo entre ese primer título y el segundo Ahora después en los 70, repito, ganaron cinco campeonatos La historia fue otra Y el Iseí ganó cinco más y ahí nació la rivalidad El foul para atrás ahora Saca Robinson Cano, tiene cuentas de cero bola y dos strikes Que no te ponche la acidez Toma Omeprazol Mamey Omeprazol Mamey en tu farmacia favorita No se ponche Asegure su futuro con ARS Futuro Ban Reserva es el banco de todos los dominicanos Donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito Ban Reserva Cero y dos el conteo para Robinson Cano abriendo el noveno de las estrellas Tres por una, ganan los tigres el cuarto juego de la serie final Mañana el quinto juego en el estadio Quisqueya, Juan Marichal Andy Otero será el pitcher abridor por las estrellas en ese compromiso Que comenzará a las 7 y 30 de la noche Picheo de cero y dos ahora para Robinson Cano Abanica y es ponchado Robinson Cano es el primer out del noveno Out fácil como fácil es disfrutar de una taza de café Santo Domingo Lo mejor de lo nuestro El ponche número 11 que otorga el picheo de los tigres del ISEI Frente a los vaciadores de las estrellas Las estrellas que fueron blanqueadas anoche Solamente han podido hacer hasta ahora una carrera Frente al picheo del ISEI El que yo diría subestimado picheo del ISEI La gente como que no ha hablado casi de eso Ahora en la post temporada ISEI fue el equipo de mejor picheo de la serie regular Bueno Betancur, el bateador rural eleva para el centro Allá está el jardinero Y lo atrapa Emilio Bonifacio Hay dos fuera en la entrada amigos Out fácil como fácil es disfrutar de una taza de café Santo Domingo Lo mejor de lo nuestro Dos outs ahora, nadie en circulación Los tigres ganan 3 por 1 aquí en el noveno episodio Y el turno es para Lewin Díaz Es el bateador brugal Díaz Tiene de 2-1 en el juego Además una transferencia Pegó un doble empujador de carrera en el quinto Está en la caja de bateos Presidente, un grande como tu presidente Grande, bien fría Abanica el primer lanzamiento De Jairo Asensio Swing de fuerza Tanto le ganó en el primer turno Cristian Betancur y ahora Lewin Díaz Con este primer lanzamiento Las estrellas llegaron a la serie final Ganando sus últimos 5 juegos de round robin Ganaron el primero De esta serie final Batazo elevado en foul Por el lado izquierdo Fuera de juego Segundo strike para Lewin Díaz Que no te ponche la acidez Toma Omeprazole Mamey Omeprazole Mamey En tu farmacia favorita No se ponche Asegure su futuro Con aere su futuro Está Sambel Pimentel En el círculo de espera por las estrellas Cero bola Dos strikes La cuenta para Lewin Díaz Jairo Asensio En el montículo Por los tigres Ficheo de cero bola Y dos strikes El batazo en foul Por la izquierda otra vez La pelota nuevamente Está en zona no jugable Fuera de juego Que no te ponche la acidez Toma Omeprazole Mamey Omeprazole Mamey En tu farmacia favorita No se ponche Asegure su futuro Con aere ese futuro Hay un espacio delimitado Por una raya Es lo que Manuel Les mencionó Hace un rato Como zona muerta Por eso ustedes vieron Que se paró El antesalista Por eso lo explico Alguien se podía preguntar ¿Por qué se paró? Porque ya estaba en zona muerta En zona no jugable Picheo de cero y dos Ahora de Asensio Para Lewin Díaz El foul De nuevo Sigue la cuenta Igual Y siguen los picheos Del medio Hacia afuera Y el cuadro Cargado Hasta A la zona derecha Del infil Frente a un bateador zurdo Incluso En el hoyo Del campo corto Como se conoce A esa zona superior Del shortstop Ahí está En tercera base Ronnie Mauricio Mientras casi detrás De la segunda base Está Sergio Alcántara Y siguen los picheos Del medio hacia afuera Picheo de cero Bola Y dos strikes Ahora para Lewin Díaz Llegó bajo El picheo De parte de Asensio Primero malo Tres carreras Tienen Los tigres Que en el juego Han disparado Cinco hits Una carrera Con cinco hits Tienen las estrellas El picheo De una bola Y dos strikes Ahora de Asensio Para Díaz La línea Por el medio Del terreno Es un hit Hacia el jardín central Sencillo Para Lewin Díaz Es un hit Van Reservas Van Reservas El banco De todos los dominicanos Donde acumulas puntos Al utilizar tus tarjetas De crédito Y debito Van Reservas El segundo hit De Lewin Díaz Que fue haciendo Contacto 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 Todo el turno Y entonces El picheo Del medio Hacia afuera Otra vez Pero en esta ocasión Pudo conectar Con fuerza Hasta Cortando prácticamente El infil Y venciendo La defensa especial Que había En contra de Díaz Una Amplia cobertura Ahora con su bate De parte de Lewin Hay que darle crédito A eso Alfredo Reyes Sale de juego Y entra Alfredo Reyes A correr en su lugar Así es Así que el veloz Alfredo Reyes Entra a jugar En la primera base Como corredor En lugar de Lewin Díaz Que se va con sus dos imparables Segunda vez en la serie final Que pega un par de hits Lewin Díaz Y a batear ahora Samber Pimentel En lugar de Christian Pache Pimentel es el bateador Brugal El hombre que tuvo Un walk-off Contra los Tigres Aquí De manera sensacional Un home run Primer picheo De Asensio Para Pimentel Se fueron Primera para la segunda Indiferencia Defensiva Llegó hasta la segunda No lo estaba cuidando El inicialista Que está jugando El inicialista El primera base En el borde De la grama exterior Y pegado a la raya Y entonces Michael Leleón Está compartiendo Rayfield Con Blanco Bien metido Hasta la zona Media Del jardín derecho Ronnie Mauricio Pasa de la tercera A jugar segunda base Y se queda solo Sergio Alcántara En el shortstop Han hecho el cambio Ahora porque ya llegó A la segunda Ahí El corredor De la primera Y entonces Si hay jugada En tercera Que va a cubrir La tercera base Será el torpedero Alcántara Que en la distancia Que está No va a llegar Picheo bajo Y adentro Segundo malo Para Samber Pimentel Que ha visto esto Pimentel Mientras ahí está El walk-off Que usted mencionó Cuando la metió Allá al Tinaco En ese partido Frente a los Tigres Del Licea Y en este estadio Toda la fuerza Y a partir de este turno Y el perreo De Samber Pimentel Han estado Lanzándole alrededor Esa fue su vibración Si Y ahí está Bajó la acera Sueg la cuenta Para Samber Pimentel Juego número 4 De la serie final Se fue para tercera Ahora el hombre De segunda Y llegó hasta La tercera base Mientras el picheo Fue bajo Otra vez Sin diferencia Defensiva No le iba a llegar Donde estaba jugando Sergio Alcántara Claramente Habíamos hablado De esto Y siguen lanzando Alrededor a Samber Pimentel Usted dirá Para qué Oh Sin tiro Wild pitch Sin tiro Wild pitch Se pone Por una carrera La nota En carrera Esa hombre De tercera Ahora debe tomar Un picheo Pimentel ¿Verdad? Yo creo que dos Mmm Tres Tres y nada La cuenta Para Samber Pimentel En tercera Corre Alfredo Reyes Hay dos outs Noveno inen Para las estrellas Que pierden el juego Poquito abierto El cuarto malo Transferencia Para El emergente Samber Pimentel Quien va Para la primera Y ese jugador Llegó sano Y seguro Con Mexana Con Mexana Vive una vida sana Y entonces Entra a correr Dani Santana De inmediato Dani ya tenía El casco Puesto Santana está esperando A Samber en primera Así que Dani Santana Entra a correr Por Pimentel Y ahora Ahora no va a haber Descuido Con el corredor Que esté en la primera Base En caso de que Quiera intentar el robo Bueno Hay hombres En tercera Y en primera En la tercera Está Alfredo Reyes En primera Dani Santana Los dos corriendo Como emergentes Dos outs Aquí en el noveno Episodio Tres por una Ganan los tigres Este juego Cuatro De la serie final Y voy a batear Ahora Junior Lay Que es el bateador Brugal Celebremos Con orgullo Cada jugada Junto a Brugal Embajador De lo mejor De nosotros Seguro Auto Almalotú De la Colonial Tu seguro De auto fácil En cinco minutos De tres Unos Tiene Lake En el juego Lo han ponchado Un par de veces Abanica Slider ahora De parte de Ascensio Primero Swag Para Junior Lay Quien fue ponchado En el tercero Pegó infligible Los precios Del lanzador En el quinto Ponchado En el séptimo Esta es la caja De bateo Presidente Un grande Como tu presidente Grande Bien fría Presidente Patrocinador oficial De la temporada De grandes Lanzándole del medio Hacia afuera Y hay un hueco Enorme Osvaldo El primera base Está cuidando Dani Santana El segunda base Está prácticamente Detrás de la almohadilla Así estaba Hace un rato Cuando Lake Pidió el batazo Por el medio Abanica el segundo Por eso te decía Que si el batazo Pasaba el montículo Lo iba a atrapar El intermediista Michael Deleu Sí Cero bola Dos likes La cuenta ahora Para Junior Lay Que no te ponche La acidez Toma O me presó El mamí O me presó El mamí En tu farmacia Favorita No se ponche Asegure su futuro Con ARS Futuro La acencia Con el picheo Para Junior Lay Llegó bajo También afuera Primero malo Pero fíjense Si ustedes ven El partido Jesús Sucre El domingo Era sentado En la esquina Externa del plato Y entonces De inmediato Avisado eso Llega el catcher Herrera En el día de hoy Y también se coloca Sentado en la esquinita De afuera Del home plate Una bola Y dos Extra cuenta Para Junior Lay En tercera Y en primera Momento de expectación Aquí en el Tetelo Vargas La casa de las estrellas Abanica Y es ponchado Junior Lay Se acabó el juego Amigos Ganaron los Tigres Tres por una La victoria Para el Licey Sobre las estrellas Y de esta manera El Licey Aumenta su ventaja En la serie final A tres victorias Frente a una Manuel Así es Y entonces Jairo Asensio Y encabeza Un relevo De De los Tigres Que hace todo el trabajo ¡Gracias!